Vamos a ver, esto se llama Ojitos Bonitos, esperemos que le guste, mi bemol Ahí le va Hola, me cargamos, subo, añuelos Para mi compadre, Toño Añuelo Carlos Ciro Hasta los virreyes, viejo Suba Ojitos Bonitos, de dulce mirada, que tras sus pestañas, parecen dormir Y cuando me miran, parece que me hablan, por eso se clavan, muy dentro de mí Ojitos Bonitos, yo sé que mil cosas, de crezas y hermosas, guardadas están Para de esos ojitos, de cara preciosa, que son como gotas, color verde Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada Tan solo de pensar Que dieran otros labios y se empiecen a besar Ojitos Bonitos, yo sé que mil cosas, que no eres capaz de agarrar el micro Secretas y hermosas, secretas y hermosas, guardadas están Contra de esos ojitos, de cara preciosa, que son como gotas, color verde Que son como gotas, color verde Me encanta ese mirar Que tienen esos ojos, que hasta el sueño se me van Con su color de mar Que al verme dentro de ellos bien pudiera navegar Hola mamá, mi compadre, la señora Esther, saludantes Doña Ramona, su abuela, mi compadre Chuy Y a mi compadre Polito, los carnales Y a toda la familia de mi compadre Pillado La familia de Pillado Morales, salud Eso sale pues si quedamos con una canción más relámpago norteño del compadre Gaby Ánimo mi hijo